Ponemos poquita mantequilla, a mi siempre me gusta para que no se consuma la mantequilla poner un chorrito de aceitito y así dura más la mantequilla, después le ponemos el huevito, es nada más un poquitín de huevito. Después le ponemos la tortillita encima, esperamos que se coza un poquito el huevito, ya que está cocidito, todavía no, todavía le falta, ya que está cocidito lo volteamos. Y ya que lo volteamos es cuando le vamos a agregar, miren nada más esto, entonces ahora sí le vamos a agregar tantita cebollita, pollito, miren nada más, cebollita y unos slices de aguacate, miren nada más que rico, que rico, voy a consentir a my family esta mañana. Y le vamos a dar el toque final de chucu 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 quesito. Y listo, si lo quieren un poquito más healthy, le pueden agregar unas hojitas de espinacas. Y ahí está, gran desayuno, recuerden no demorar tanto porque si no la tortilla atrás se nos quema, pero miren, ahí está, riquísimo, riquísimo. Y este ya lo tenemos listo para servir. Vamos a servir, vamos a servirlo, miren nada más lo que nos vamos a desayunar, rico, miren nada más la presentación, que rico, provecho. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Gracias por ver el video.